de este comité de control de infecciones y nos va a hablar en el día de hoy sobre elaboración de reglamento y lineamientos de dispositivos médicos que es parte del trabajo del Ministerio de Salud no solamente en Chile pero en muchos otros países pero nos va a compartir cómo se da este proceso en el Ministerio de Salud de Chile. Así que doctora Mónica nuevamente muchas gracias por su participación y disponibilidad. Para nosotros es un gusto enorme tenerla con nosotros hoy y bueno quedamos atentos a lo que vas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Stimpliuk por la presentación. Voy a compartir pantalla. Hola. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se vea la imagen. Mi nombre es Mónica Polens, soy enfermera y pertenezco al equipo del Ministerio de Salud de Chile que está dirigido por el doctor Mauro Orsini y con los profesionales Marcela Quintanilla y Cristian de Salud de Chile. En esta presentación declaro que no tengo conflicto de interés por lo tanto todos los contenidos que aquí expresa a continuación no 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 se vinculan a ninguna empresa en el conflicto. En esta más o menos treinta o sea una hora quiero describirles cómo fue el proceso de construcción de la normativa de la normativa. Algunos componentes que creo que son destacables como impactó la construcción de la normativa en externalidades tales como cursos, guías de diseño y además me gustaría cerrarlo con la estrategia que tuvo el programa de guías y la pandemia en el contexto de esterilización como parte de los de las actividades normales diría yo de nuestro equipo en el Ministerio de Salud es está el elaborar directrices eh documentos que orienten básicamente cuerpos normativos y les podría decir que nosotros disponemos de un cuerpo normativo bastante abultado que es que está compuesto por normas específicas que responden a demandas eh eh puntuales y también por un cuerpo normativo que es general y dentro de ella se se ubica la norma de esterilización que voy a abordar. Esta norma de esterilización data del año dos mil dos mil uno y qué qué pasa con que sea del año dos mil uno? Quiero acá recalcar esto que nosotros una norma no necesariamente por la data de la elaboración nosotros la consideramos que la norma se tiene que cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que nos motivó o nos eh eh organizó como equipo ministerial a revisar esta normativa que está existente? El primer elemento es que la norma del del año dos mil uno tenía dos cuerpos, uno que era el cuerpo normativo, mandatorio, el que daba instrucciones que los hospitales en Chile tenían que aplicar, y otro pretendía una orientación que nosotros llamamos manual. Esta forma de en un principio era facilitar a los usuarios, pero en en el momento que la aplicaban los usuarios hospitalarios se confundía entre lo que era normativo respecto de lo que era una sugerencia como un procedimiento. Es por ello que decidimos eh dejar un solo cuerpo que era el normativo. Pero ahora ¿qué son? ¿Cuáles son los criterios? Y explicarle un poco que como nosotros eh nos planteamos como equipo cuando vamos a a revisar o crear una nueva normativa. Por ejemplo, cuando en el tiempo se dan variabilidad en las prácticas, desde manual a la robótica, eh, hay opciones de mejorías, eh, por ejemplo, consecuencias del del cumplimiento, cuando nosotros decimos en cierto procedimiento se tiene que aplicar una técnica séptica, por lo tanto, todos los dispositivos médicos tienen que estar estériles, optimización o perfiles de recursos humanos que tengan que participar. Cuando las modificamos, por ejemplo, eh, cuando cambia la tecnología, se se eh eh proponen algunos equipos que eh facilita la generación o los productos que queremos. Hay un nuevo conocimiento, hay una eh reducción en los riesgos de la operación de algunos equipos versus otros. O también cuando hay hay nosotros identificamos errores u obsolescencia. Eh, por ejemplo, el mal uso o el uso no debido de técnicas de esterilización en en partes de los equipos, etcétera. O, por ejemplo, en Chile, cuando ha cambiado eh alguna forma de organización de los establecimientos de salud. Por ejemplo, hay mayor incremento de cirugías ambulatorias o con o con tendencia a o fortalecimiento al ámbito de atención primaria, etcétera. Es por esto que cuando se da toda esta secuencia de de elementos nosotros decidimos cambiarla. Mientras tanto, si una norma independiente de la data de elaboración se mantiene, nosotros consideramos que esa norma está vigente y no es necesario reemplazarla. Este punto es importante para considerar que acá en Chile no hay una lógica de reemplazo de la normativa con una periodicidad establecida de cinco, diez años, etcétera. Bueno, ahora otra forma de de cómo elaborar esta metodología. En el Ministerio de Salud, hasta el momento que nosotros elaboramos la normativa de esterilización, no existe, no existía o no existe una metodología que mandate qué elementos tienen que estar considerados para desarrollar una una norma. Sin embargo, cuando nosotros decidimos revisar esta normativa, incorporamos todos aquellos elementos que consideramos iban a hacer que la norma estuviera fuera robusta para ser aplicada. Y es así como revisamos la norma actual, desde el Ministerio hicimos un levantamiento de un levantamiento en un documento borrador. Después de ello, convocamos a una comisión que nosotros llamamos, es una comisión de expertos, que era una comisión de expertos donde tenía que tener un perfil específico. Por ejemplo, profesionales que hubieran tenido más de cinco años como directores o jefes de centrales de esterilización, con formación, con expertise, que estuvieran representados el ámbito privado, institucional, los hospitales públicos, sociedades científicas, y también que participara el Instituto de Salud Pública de Chile. Todo esto fue realizado y es así como se generan al tiempo los borradores. Una vez que utilizando la mejor evidencia disponible en ese momento, con la participación de los expertos, se construye un documento. Este documento, antes de considerar la normativa, lo llevamos a una consulta pública que estaba destinado para que todas las personas pudieran, personas naturales, profesionales, universidades, clínicas, hospitales, pudieran opinar, recomendar, y a cada una de ellas se fue analizando las preguntas. Es por esto que hubo un tiempo no menor en el desarrollo de esta normativa. Ahora, teniendo en consideración cómo se gestó la nueva normativa, la normativa vigente, yo ahora quiero referirme a algunos contenidos de ella que considero que pueden ser más atractivos para esta presentación. La norma tiene incorporado un marco teórico. Por el perfil de esta normativa, consideramos que tenía que tener un marco teórico que no es un marco normativo, sino que es un marco que considera todos aquellos elementos o definiciones que al usuario le permitan entender de mejor forma cuáles son los elementos normativos que va a contener. Tal es, por ejemplo, destrucción de microorganismo, descripción de los condicionantes de los resultados del proceso, dentro de otro. Y nunca pretende el marco normativo llegar a ser una, el marco teórico, perdón, llegar a ser un instrumento mandatorio. El primer elemento de la normativa es la clasificación de los dispositivos. La clasificación de los dispositivos médicos tiene que ser, de acuerdo a la normativa, una clasificación que tenga una relación en el riesgo de producir una infección asociada a la atención de salud. Pero esta clasificación tiene una peculiaridad, por ejemplo, que no sólo va a establecer el nivel de eliminación, sino que tiene que ser un documento único, institucional. Quiere decir que es transversal a toda la institución, que toda la institución en su conjunto reconoce esta clasificación de riesgo para cada dispositivo. Y además, la clasificación de riesgo debe considerar la información que debe ser entregada por el fabricante de cada uno de ellos. En la normativa, nosotros citamos a Spalding. Sabemos que es de la década de los sesenta, pero es una clasificación que está ampliamente difundida. Es una clasificación de racionalidad que agrupa de acuerdo a si son críticos, semicríticos y no críticos. El reconocerla nos permite, ¿no es cierto?, ordenar los dispositivos según riesgo. Sin embargo, sabemos que esta forma de clasificación también podría ser complementada por alguna u otra, y si es así, el establecimiento tiene que reconocerla como un documento institucional. En este caso, la norma no permite variabilidad de un servicio o de un usuario dentro de un establecimiento. El concepto de proceso de esterilización IDAN está orientado a que el usuario entienda que el dispositivo como resultado estéril o de desinfección de alto nivel es un dispositivo que se sometió o pasó por diferentes etapas que son secuenciales y que todas ellas en su conjunto permiten el resultado de un dispositivo en condiciones estéril o danas. Cada una de ellas tiene ciertos atributos, no pueden ser obviados en ninguno de ellos para que nosotros demos conformidad. Y ese es el propósito de la norma, que cada etapa tenga una relevancia en sí. Ahora, el otro proceso de, o sea, la etapa de proceso de la recepción y el lavado. Nosotros la relevamos en este contexto a que la recepción y el lavado, ¿no es cierto?, está centralizado y una remoción que pretende la eliminación de toda la materia orgánica visible con el propósito o la orientación de producir el mínimo daño posible dentro de los dispositivos médicos considerando los niveles de toxicidad y operación segura para el operador o el recurso humano que trabaja en el proceso de lavado de los pacientes y el ambiente. Lo que incorpora en esta normativa como proceso es que se debe propender todos los establecimientos que generan o que producen un producto estéril o de edad, tienen que propender a la incorporación de la automatización en el lavado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que consideramos que el proceso de lavado automatizado nos permite una estandarización de los resultados, nos permite una seguridad al homogenizar la variabilidad que se puede producir entre la exposición, por ejemplo, que las personas estén muy estresadas y un día puedan tener un resultado muy diferente al esperado respecto del otro dentro del mismo recurso humano. La evaluación de costos o el impacto que esto pudiera tener, si bien la norma no lo menciona ni tampoco pretende incorporarlo, el estudio de costo es que se recuperaría la inversión dentro de los primeros años de incorporado esta modalidad dentro del proceso. La recepción y el lavado manual no lo estamos identificando como saquenlo o no lo incorporen más. Sabemos que el proceso de lavado manual sí es un elemento muy importante como capacitación y aprendizaje de recursos humanos que se van a incorporar en esta actividad. Por lo tanto, sí es un elemento que se debe mantener. En el proceso secuencial pasamos a la inspección de los dispositivos médicos. Este proceso de inspección de los dispositivos médicos en la norma se destaca en el sentido de que el personal que tiene que trabajar en esta etapa es un personal que debe estar calificado o capacitado en el conocimiento de cada dispositivo médico respecto de las partes que lo componen, de cuál es la funcionalidad. Y además, el espacio donde ellos deberían trabajar es un espacio que debe ser mesones amplios, iluminado con restricción del flujo de otras personas o de otros materiales para que el proceso de inspección sea un proceso que cumpla un protocolo, que sea un proceso que haya una concentración en esta actividad y que además permita a este personal que conoce las piezas que lo componen ante la presencia de un mal funcionamiento, materia orgánica visible, óxido o manchas, que sean capaces de reemplazarlo y seguir el protocolo de un estudio de en qué etapa y por qué pasó que no pudo seguir a la etapa siguiente. Ahora, el proceso de preparación o los sistemas de barrera estéril. Este fue un elemento importante en la actualización de la normativa anterior. La normativa anterior no consideraba como sistemas de barrera estéril y esto sí se considera como una condición. Además, ¿qué es importante en el proceso como la creación de una normativa desde el punto de vista metodológico en esta etapa? Que el establecimiento debe tener un protocolo que explicite todas las condiciones, cómo se van a ordenar los dispositivos dentro de los sistemas de barrera, como para permitir que efectivamente se expongan al medio de esterilización, que no sobrepasen el peso que no permita la contención o que no permita una buena o una adecuada apertura en el momento que el usuario lo va a requerir. Por otro lado, respecto de los tiempos de la vigencia del material de acuerdo a los sistemas de barrera estéril y las condiciones de almacenamiento. Cuando estudiamos o vimos cuál era la mejor evidencia, encontramos una variabilidad respecto de otros países. Por ejemplo, algunos países proponían siete días, veintiún días, no había un consenso que nos orientara al mejor tiempo desde que los materiales se preparan. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que se entrega en la normativa? Es que cada establecimiento de salud deberá, a través de un protocolo institucional, definir cuáles son los tiempos de vigencia del material. Un punto importante es la vigencia del material estéril, y el otro es considerar la caducidad del dispositivo médico. Ambos tienen que conversar. Si la caducidad del dispositivo médico, porque el dispositivo médico contiene, por ejemplo, líquidos, eso es primaria respecto de la vigencia del material estéril. La normativa precisa o menciona cuáles serán los métodos de esterilización que son autorizados en Chile. Además de eso, considera los ciclos y los parámetros a los cuales cada método tendrá que cumplir para que sea autorizado como un método de esterilización. Más adelante lo voy a hablar de DAN. Ahora, bien, nosotros en este punto hemos mencionado todos aquellos métodos que de acuerdo a la evidencia estudiada eran métodos de esterilización. Algunos tienen algunas propiedades, ventajas o desventajas, y eso será una decisión de acuerdo del nivel local, del establecimiento que lo va a incorporar. La normativa o la unidad de IAS del Ministerio de Salud no está cerrado a la incorporación de nuevos métodos. Sin embargo, la norma es muy clara en que la incorporación de nuevos métodos no deberá ser decisión del usuario local, en este caso de las unidades de reprocesamiento de los dispositivos médicos, sino que será responsabilidad del Instituto de Salud Pública, que es una entidad que en nuestro país regula la incorporación y el registro tanto de los fármacos como dispositivos médicos en forma conjunta con el Ministerio de Salud. Los procesos de certificación están considerados, nosotros sabemos que es un elemento más que nos ayuda a tener una seguridad respecto de que los dispositivos médicos sí efectivamente fueron expuestos al método de esterilización que elegimos. consideramos físicos, químicos y biológicos, recomendamos la periodicidad, recomendamos la ubicación de ellos y también indicamos cuál es la exigencia de ellos. ¿Qué importa acá? Lo importante es que la normativa ayuda a que el establecimiento reconozca cuáles son los parámetros que tiene que esperar como normales y qué hacer cuando estos parámetros no están dentro de los rangos de normalidad. Por lo tanto, la normativa orienta a que la institución reconozca cuándo está frente a un indicador que no está en conformidad. Por ejemplo, pabellones. ¿Y qué tiene que hacer? Cada país, en el caso de Chile, tiene una lógica de cómo funciona cuando un paciente fue, por ejemplo, se sometió a un procedimiento quirúrgico con un dispositivo que no estaba en conformidad o no estaba en un dispositivo estéril. Y eso es lo que nosotros dejamos claramente identificado en la normativa. También, lo mismo, estamos abiertos al desafío de la incorporación de nuevos sistemas de indicadores con un análisis de sensibilidad y especificidad. El almacenamiento. Les cuento que la norma del año 2001 pretendió apoyar a los usuarios en el almacenamiento, pero era tan precisa que identificaba centímetros de distancia de los anaqueles o estanterías donde se almacenaban. Y esto provocaba, de una forma, complicaciones porque en Chile existen sistemas de evaluación externa a los establecimientos de salud. Y como tales, aplicaban en forma precisa centímetros o distanciamiento que se proponían en la normativa. Es por ello, y recogiendo las condiciones de seguridad y propiedades que debe tener el recinto de almacenamiento, es que pusimos parámetros como rangos de temperatura de 18 a 24 grados, de humedad, y también no solo pusimos centímetros de distancia, sino que colocamos condiciones, por ejemplo, que estuviera libre de polvo, que hubiera una restricción del flujo, y también que la zona central o recinto de almacenamiento solo estuviera destinado para dispositivos en condición de estéril o DAN para específicamente terminar con estos errores que se pudieran dar. En Chile, muchas normas antes del 2001 consideraban la mantención de los equipos en otras instancias normativas. Sin embargo, la normativa del 2001 no la consideraba en forma explícita. La norma, la normativa actual, sí se consideró por la importancia o la relevancia que tienen los equipos que participan en cada una de las etapas del proceso. Y es así como la mantención de los equipos tiene que ser obligatoria y demostrable, orientada a que en una primera línea sea el representante del equipo o su equivalente, pero también que esta mantención sea preventiva y no reparativa. tiene que cada institución, de acuerdo a la recomendación del fabricante del equipo o del representante en el país, tiene que considerar la periodicidad y la programación de ella, y no adecuarse a la disponibilidad de los recursos del establecimiento. Elemento, creo que es el elemento número nueve de nuestra normativa, es el concepto de centralización. La centralización en la normativa de esterilización se consideró no como el emplazamiento físico, que sin duda es una recomendación para optimizar los recursos de equipamiento, recursos humanos dentro de otros, eso puede ser una recomendación. Pero la centralización en la normativa, está orientada a uniformar los procesos y cada etapa a través de protocolos que sean estandarizados, reconocidos, difundidos, con capacitación y además que sean supervisados. ¿Y por quién? Por un profesional del área de la salud que tenga competencias en algunos elementos que consideramos esenciales para dirigir una unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos. Además, todos, además la centralización incorpora que cada uno de las personas que trabajan en las etapas del reprocesamiento para la producción de dispositivos estéril, tiene que depender técnica y administrativamente de este profesional del área de la salud. La centralización permite de esta forma que los procesos estén centralizados y que se cumplan independiente que las diferentes etapas estén distribuidas en forma dispersa en la unidad o en el establecimiento de salud. El elemento que es nuevo en esta normativa es la relevancia que tiene la calidad del agua como elemento que participa en todas las etapas del proceso de reprocesamiento de los dispositivos desde la recepción hasta el almacenamiento. Consideramos parámetros que eran relevantes desde el punto de vista de los fabricantes para la efectividad de todo, de los detergentes, de los métodos, que es la dureza, la determinación de los cloros, la conductividad. Punto relevante de esto, por un lado, no es cierto, considerar las recomendaciones del fabricante. Pero, ¿qué es lo normativo? ¿Qué es lo mandatorio? Que cada establecimiento de salud, cada hospital, cada centro, cada clínica tiene que conocer cómo interpretar los resultados. No basta con disponer de agua tratada o decir que tienen algunos parámetros del agua, sino que tienen que saber cuáles son los rangos de normalidad, que cómo deben actuar frente a variaciones de esto, a quién tienen que acudir en el caso de que una de estas variaciones, que se produzca una variación, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el responsable de seguir dentro de los turnos o cómo se organice la central de reprocesamiento, ¿cierto? La calidad del agua. Y eso es importante. Además, tienen que tener actividades de corrección frente a problemas que se presenten. La determinación o la dureza de acuerdo al país o a la región es muy variable y eso cada centro en nuestro país tiene que analizarlo. ¿Qué pasó con el reprocesamiento del material definido como de un solo uso? Nosotros ante la normativa nos enfrentamos a esta disyuntiva al analizar o estudiar qué pasaba en los países, no encontramos estudios robustos que nos garantizaran, ¿no es cierto? La integridad de los dispositivos que el fabricante recomendaba como de un solo uso respecto de la seguridad para lo cual estaba fabricado por un lado y por otro lado de la garantía que al pasar por el método de exponerse al método de utilización o al lavado o al montaje pudiera ser funcional. Además, ¿cuál fue nuestra experiencia al momento de elaborar la norma? Encontramos que habían situaciones de países o conglomerados de países que lo descartaban todo y otros países que lo reprocesaban todo en los casos de los dispositivos de un solo uso. En Chile existe, yo se los había mencionado, el Instituto Salgúlica y el Instituto Salgúlica por ley está mandatado a el registro de los dispositivos médicos y cuando el fabricante dice que es un dispositivo que se debe descartar porque es de un solo uso, ellos no pueden hacer una secuencia y estudiar cuánto reproceso resiste ese dispositivo que está para un solo uso. Por lo tanto, se decidió que si es de un solo uso no se puede reprocesar. Sin embargo, consideramos algunas excepciones. Por ejemplo, cuando un dispositivo no entró en contacto con ningún otro paciente y hubo una apertura y no se utilizó. Si el dispositivo es reconocido, ¿cuál es el método de esterilización o de DAN? La institución de salud dispone de ese método y puede reprocesarlo, se acepta. Cuando la fecha de vencimiento está expirada en un equipo sin uso, podría ser, o equipos que son únicos, que son de muy, muy alto costo, son únicos y tienen una relevancia respecto de la vida del paciente. Cuando un dispositivo médico puede ser reutilizado y se usó en el paciente solo en los filtros de hemodiálisis cuando son utilizados en el mismo paciente. Por lo tanto, los dispositivos de un solo uso en Chile no se aceptan en su reprocesamiento solo en estas excepciones que he mencionado. ¿Qué pasó desde el año 2001 a nuestra fecha? En nuestro país cambió la modalidad de obtener un servicio. En las décadas anteriores, cada institución en Chile que iba a utilizar un dispositivo médico en los hospitales lo generaba, lo producía, tenía todo el proceso de unidad de reprocesamiento. Sin embargo, en las últimas décadas existen empresas que proveen, no siendo de salud, proveen de dispositivos, de dispositivos en calidad estéril o dano. Por lo tanto, la norma del 2001 no los consideraba. Y en ese sentido había un sesgo, que quería decir que las instituciones de salud estaban normados y mandatados para lo que ellos produzcan, pero este mandato no aplicaba para las empresas o los proveedores de terceros. La norma los considera. Los considera a través de... ¿Cómo los considera? Por un lado dice que el hospital o la clínica que compre a terceros es el profesional que está a cargo de la unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos el que tiene que verificar que al que le compra, cumpla con la normativa ministerial. Y esto puede estar estipulado, por ejemplo, en las cláusulas de compra. Y por otro lado, todas las instancias o empresas que provean tendrán que tener autorización sanitaria, que es la Secretaría Regional Ministerial, que es una instancia que aprueba a todos los prestadores de salud y además deberán cumplir con la normativa presente, que no solamente es la normativa de esterilización, sino que de centrales de esterilización u otros. ¿Cómo lo van a ver? Tienen que también tener un proceso de verificación. El proceso de verificación desde el que compra a esta empresa será porque le aplicarán pautas. La periodicidad dependerá de cómo se organiza el hospital o la clínica, pero tendrá que, de alguna forma, dar una respuesta que efectivamente sí ellos pueden dar garantía que todos pasan por las etapas para el reprocesamiento. Desinfección de alto nivel, lo mismo que los métodos de exposición de esterilización, están reconocidos cuáles son las concentraciones, las temperaturas, cuáles son los elementos de protección de los operadores. Y, para lo mismo, para los métodos de esterilización, en Chile no se reconoce ningún desinfectante de alto nivel que no haya, por un lado, que esté inscrito como tal en la inclusión oculta y, por otro, complementariamente reconocido a través de la normativa. Entonces, tienen que estar estas dos variables para que el hospital, en este caso, público, incorpore un dispositivo de alto nivel. ¿Por qué hago este hincapié? Porque un fabricante o un representante puede ir al Instituto Salud Pública y inscribir un desinfectante y decir que sirve para desinfección de alto nivel. Sin embargo, para que sea reconocido y aplicado, el Ministerio tiene que hacer un estudio, ya sea con universidades o con empresas de apoyo que efectivamente nos digan que el desinfectante es para lo que dice el proveedor, que lo está inscribiendo en el Instituto Salud Pública. ¿Qué pasa con que esto es una rutina en los hospitales, al menos en los hospitales chilenos, que una institución tiene clasificados sus dispositivos, tiene identificado el método de estilización y dan y tiene todo ordenado, pero algún equipo de médicos o de otra instancia de salud proponen a la institución incorporar un nuevo dispositivo médico? Este nuevo dispositivo médico, como pasaba antes en... Perdón. En nuestro país, y les voy a comentar, en nuestro país antes, en general, los médicos iban con algún dispositivo que lo habían ido a un congreso o a otro lado y se lo llevaban y se lo presentaban a la central de estilización y le decían esterilízamelo o ve cómo lo hacen. Ahora, ¿qué pasa con esto? O, dice, llanamente lo llevaban al pabellón y lo incorporaban. Dentro de la normativa, todos los nuevos dispositivos que se incorporen a una institución de salud en Chile, a un hospital, tienen que ser evaluados en la unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos centrales de sonodán y además debe participar el equipo de control de IAS local. Nosotros en Chile, todos los establecimientos públicos, privados, tienen un equipo de profesional altamente calificado en infección asociada a la atención, prevención y control de infección asociada a la atención de salud. Por lo tanto, este dispositivo, antes de ser ingresado al establecimiento, debe pasar por la evaluación de todo este equipo profesional. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos hicimos cargo en la normativa de lo que es la desinfección o la esterilización rápida, mal llamada también, o algunas veces también llamada esterilización flash? La normativa, como tal, no la autoriza no la promueve, pero sí la reconoce en grados de excepción muy específica. ¿Y por qué no la reconoce ni la promueve? Porque el proceso de esterilización es un proceso, como ya lo había dicho, que tiene etapas que son unidireccionales y que ninguna de ellas se puede saltar. La esterilización rápida se salta solamente en la exposición y con otros parámetros al método de esterilización. Por lo tanto, no es parametrizable. Ahora, ¿cuándo nosotros la podríamos eventualmente o las, no nosotros, los hospitales la podrían eventualmente reconocer? ¿Cuándo es un estado de excepción? ¿Por qué el paciente está a correr riesgo su vida? ¿Por qué no hay otro reemplazo de ese dispositivo en condiciones estériles? ¿Y además, si es que esto llegara a ocurrir, tiene que haber una auditoría que respalde en qué circunstancias se dio, tienen que haber elementos o acciones correctivas para que no vuelva a suceder la inclusión? Con ellos, se pretende que no sea una rutina asociada a un grupo específico o relacionado a un dispositivo médico puntual. desafíos del país de la normativa que siempre la normativa está abierta a nuevos métodos no sólo de estilización de edad sino que de certificación de indicadores. Pero también un desafío importante cuando generamos la normativa fue la capacitación definir contenidos mínimos para capacitar a este personal porque por un lado decíamos usted profesional del área de la salud tiene que tener conocimiento mínimo y el equipo con el que usted trabaja también y ese fue el primer desafío que nos enfrentamos como la externalidad o mal llamada externalidad como consecuencia de esta normativa que la normativa decía que teníamos que tener un personal capacitado en conceptos básicos ¿cuál era nuestro desafío? Cursos de línea gratuitos que fueran cursos que fueran más que más de 30 horas y cómo lo íbamos a hacer cómo íbamos a hacer su difusión y su seguimiento en el tiempo En Chile existen cursos muy muy buenos que son impartidos por universidad y por agrupaciones de sociedades afines pero son cursos muy específicos son diplomados no solo necesitamos un curso de elementos fáciles como no lo teníamos lo tuvimos que generar desde la unidad de ellas del Ministerio de Salud y ahora disponemos de un curso en modalidad online que se fue dictado durante el año 2021 tuvo cuatro versiones y contó con un total de inscritos de 16 mil doscientos y tantos personas inscritas ¿qué queremos con la capacitación? no podemos quedarnos con esa satisfacción a todo esto el número de inscritos va a depender del país aquí en Chile 16 mil es una muy buena cantidad de alumnos en otros países donde la cantidad de habitantes es mucho mayor de ese mundo muy marginal bueno tenemos el desafío es analizar y consolidar lo que hemos avanzado tenemos que ver cuántos de los de esos 16 mil era nuestra población objetivo eran de otro de otra de otro gestamento eran del área de la salud nos llegamos a los que queríamos tenemos que analizar ese punto y de acuerdo al resultado replantearnos también queremos ampliar la cobertura para eh incorporar desafíos como por ejemplo atención atención primaria o niveles de acuerdo a la nomenclatura de ustedes que son los niveles más cercanos a las poblaciones también puede ser la jefatura de los servicios en el sentido que si entienden cuál es la complejidad o las etapas que participan en un proceso de esterilización deberíamos bajar la tensión que se genera desde los usuarios que son los servicios clínicos hacia la central de esterilización donde necesito esto en tanto para tantas horas más entonces no pueden entender que tiene que tener todo un reproceso tenemos que retomar y fortalecer los contenidos específicos de acuerdo a la retroalimentación que obtuvimos de los asistentes o los alumnos a la capacitación otro desafío fue teníamos la normativa y esta normativa era necesario plasmarla en otras instancias que si tienen un impacto en las unidades de reprocesamiento de dispositivos médicos centrales de esterilización en Chile y es por ello que pudimos trabajar en forma conjunta por un lado con las guías de diseño y planificación de los recintos y servicios hospitalarios que a pesar que existía una guía que era de 1997 que si ustedes consideran es mucho un poco antes que la misma guía del 2001 se actualizó y pudimos integrar todo lo que tenía esta nueva normativa y por otro lado también trabajamos tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que es la autorización sanitaria si ustedes recuerdan en uno de los slides yo mencioné que cuando uno le compra prestaciones a un tercero tiene que tener autorización sanitaria es la normativa básica que orienta a los requisitos de plantas físicas y equipamiento para poder ser integrado a la por la Secretaría Regional Ministerial como establecimiento de salud brevemente solo mencionarles que en la guía de planificación trabajamos con los equipos de ingenieros y arquitectos y especialistas en la materia y a través de orientarlos yo puse algunos tópicos que a ustedes les pueden servir que por ejemplo reconozcan o conozcan cuál es la clasificación o la tipología de la unidad de reprocesamiento de dispositivos médicos a los cuales se van a enfrentar cuáles son los servicios relevantes que están dentro de su institución para ver el criterio de localización o de emplazamiento cuáles son las áreas que componen estas unidades el área administrativa cuál es la relevancia qué acciones cumple por qué es tan relevante el área de almacenamiento que siempre hay una resistencia desde el punto de vista de inversiones en mi país a considerar que el área de almacenamiento como un área que es muerta y es un un espacio un metro un metro cuadrado muy caro para algo inerte pero cuando uno trabaja directamente con los profesionales entienden la importancia o la relevancia que tiene el área de almacenamiento no de los dispositivos médicos esterilizados o dan sino que de los insumos elementos que participan en 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 estas unidades ¿cuáles son las instalaciones? acá tiene que tener una humedad por lo tanto no lo ponga en tal dirección las temperaturas dentro de otro ¿cómo tenían que dimensionar el recurso humano? si bien la norma de esterilización que yo les acabo de presentar no considera la demanda de recursos humanos sino que considera algunos perfiles cuando se hace una guía que es una recomendación si tiene que considerar por ejemplo área horario de funcionamiento va a funcionar 24-7 solo los fines de semana es una lógica de ambulatorio porque así tienen que tener por un lado ¿qué stock de dispositivos tengo que tener? ¿voy a reprocesar más o voy a tener más en stock? el nivel tecnológico lo tengo todo automatizado dentro de otros finalmente estamos llegando a un elemento yo sé que ustedes van a tener una tremenda exposición respecto del reprocesamiento de las mascarillas o las máscaras de los cubrebocas de alta eficiencia pero quería compartir con ustedes cómo desde la normativa pudimos enfrentar la pandemia la pandemia desde el punto de vista de la normativa de esterilización y de edad fue orientada a una racionalización de uso de equipos de protección personal en términos generales como unidad de infección asociada atención salud del ministerio con el apoyo de toda la red asistencial en todas las instancias de organización de Chile iniciamos desde los primeros momentos hay un documento desde el 30 de enero trabajando con los establecimientos para que identificaran los flujos de las personas definieran cuál era el grado de exposición reforzaran todo lo que son las medidas de prevención frente a los casos sospechosos cuáles eran los equipos de protección personal que debían usar de acuerdo a la condición de asistencial que iban a tener y tenían que además como instituciones evaluar y asegurar la disponibilidad para de esa forma coordinar el adecuado abastecimiento de los equipos de protección personal impartimos generamos difundimos y capacitamos en vía directa e indirecta en orientaciones y protocolos de cómo identificar casos sospechosos reforzamos todo lo que es precauciones estándares a través de cursos online que iban destinados a todos los usuarios de salud del país para que pudieran reconocer cuál o qué acciones consideraban las aplicaciones estándares y el uso correcto del EPP siempre con un enfoque correcto de EPP conocemos que en Chile hubo una presión importante de los medios de prensa de expertos que decían saber cuál era el último cuál era la forma de transmisión de la pandemia cómo se tenían que cuidar y tuvimos que comunidad de IAS del Ministerio de Salud trabajar en forma ardua y acuciosa en cuáles eran las medidas que estaban reconocidas y probadas en la transmisión para no mal utilizar los equipos de protección personal y que efectivamente pudieran tener un impacto en la disponibilidad y oportunidad para lo que nosotros consideramos como acciones o procedimientos generadores de aerosoles sin embargo en algún momento si nos planteamos la posibilidad de que nos podíamos enfrentar al reprocesamiento de lo que nosotros llamamos mascarilla o cubrebocas de o reprocesamiento de respiradores de tipo N95 u otros u otros equivalentes elaboramos un documento desde el ministerio desde la unidad de IAS del ministerio donde se evaluó cuál era el método seguro que nos podría permitir el reprocesamiento de las mascarillas considerando que eran descartables y entonces teníamos que tener no sólo que podía salir relativamente seguro sino que además que esta respirador de alta eficiencia tuviera las mismas prioridades de protección que cuando era del primer uso ahora bien nosotros no no lo usamos no ningún establecimiento declaró que lo haya aplicado porque además nosotros le pusimos condiciones que efectivamente a nivel local lo contaban con un stock de estos respiradores para 30 o más días y que no había no hay no había seguridad de que iba a haber una continuidad en el abastecimiento por lo tanto que es lo que se pretendía con esto que más allá del del el pánico o de la presión que ejercían todos los 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 funcionarios de las instancias de salud la unidad de IAS fuera capaz de identificar cuántos EPP está usando en qué los está usando para cuánto tiempo más iban a estar previsto y que efectivamente a través de un canal único fueran requeridos hasta el nivel central donde había toda una suerte de organización centralizada para el abastecimiento de de este tipo de este tipo específico de EPP no puedo terminar esta presentación sin considerar que porque estoy hablando de la metodología de cómo elaboramos una normativa y una normativa que sea robusta que sea aterrizada tiene que más allá de la mejor evidencia disponible en el momento de su elaboración tiene que considerar lo que nosotros podemos llamar expertas o expertos en este caso a través de la señora Marcela Salina y Elizabeth Carson quiero representar a todas las personas que generosamente trabajaron en la creación de la normativa ella específicamente porque estuvieron en todos los procesos de la elaboración de los contenidos básicos de los cursos y han estado siempre presentes y es por ello que es importante como una entrega desde la unidad de infección social de atención de salud del ministerio de salud de chile este elemento consideren el trabajar por los expertos y los expertos también que se plasmen de la mejor evidencia disponible en ese momento y es así como ustedes van a lograr tener un resultado que efectivamente vaya por el camino de la prevención y control de la infección asociada a la atención en salud muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Mónica excelente presentación ha sido muy esclarecedora de todo el proceso de elaboración e implementación de una guía que es un proceso largo y arduo muy difícil pero que ustedes completaron con éxito y es fundamental para los servicios de salud ¿verdad? para que ellos puedan tener una norma nacional donde puedan respaldar su actuación tenemos dos preguntas en el en el chat pero antes quería yo te hacer una pregunta que era justamente y perdona se me perdí eso pero ¿qué dice la norma sobre la implementación de esta de las recomendaciones que están en la norma? ¿los hospitales tienen que tener protocolos propios para implementar hay que adaptar la norma y cómo ustedes hacen el monitoreo de esta implementación gracias muchas gracias doctora Stempleo por la pregunta la norma pretendemos que sea clara en su contenido mandatorio y como en Chile existe una gran variabilidad de instituciones que imparten salud lo que nosotros orientamos a que cada institución genere sus protocolos propios únicos ahora bien la la segunda parte de la pregunta cómo nosotros nos hacemos parte efectivamente de que ellos lo cumplan la unidad de IAS del Ministerio de Salud dispone de una evaluación externa de los elementos de perdón del programa de IAS que es la norma 124 que se aplica a todos los establecimientos de salud además existen otros elementos que permiten evaluarlo por ejemplo en Chile disponemos de un proceso de acreditación de los establecimientos que sí considera en forma bastante importante todos los procesos de salud además pero esto es bastante indirecto y quiero ser no quiero ser pecar de pretenciosa como nosotros tenemos un sistema de vigilancia que lo llevamos a nivel del Ministerio de Salud y también hay otras instancias en el Ministerio de Salud que hacen una suerte de gerencia de esterilización y pabellones trabajamos en forma conjunta y vamos viendo o monitorizando qué está pasando por ejemplo porque un hospital está pidiendo al equipo de inversiones de la otra unidad incorporar un equipo o un método o el Instituto de Salud Pública nos consulta o estas otras instancias de gestión ministerial entonces es una suerte de alianza que nos permite acercarnos a apoyar a los hospitales no quiero decir con esto que nosotros tengamos totalmente no es nuestro propósito estar siguiendo a los hospitales sino que nuestro propósito es el apoyo constante para la prevención y seguridad ok muchísimas gracias bueno hay hay tres preguntas en las preguntas de respuestas y por favor si ustedes tienen más preguntas pongan en en el pestaña de preguntas de respuestas una es sobre el impacto de la capacitación que ustedes hicieron luego de haber editado la norma creo que tú has comentado que ustedes tuvieron bueno número de participantes pero que también después pudieron seguir a la gente incluso para poder aprimorar el curso se podrías elaborar un poco más sobre el impacto de la capacitación bueno nosotros cuando generamos este curso con sus contenidos y se pone en una plataforma ministerial nosotros lo que hicimos fue como grupo como equipo de IAS seguir a cada una de las personas que iban consultando los contenidos fue un trabajo enriquecido porque a través de esa primera aproximación pudimos evaluar o medir el grado de conocimiento de algunas personas que estaban participando y nos vimos y nos enfrentamos que claro había una variedad de profesionales y algunos nos decían que les servía mucho porque habían entendido y otros decían claro tenían mayor dominio entonces querían que los contenidos fueran más extensos que abordaran mucho más o que desarrolláramos temas específicos entonces claro esa es la limitación de un curso que son con contenido básico como unidad de IAS estamos como trabajo que lo tenemos que iniciar ya para elaborar las estrategias de difusión y orientación al grupo específico es el análisis de los 16.000 participantes ver si eran todos del área hospitalaria o el área ambulatoria de atención primaria si todos eran del área de la salud tenemos que ver cómo cómo filtramos esto y efectivamente estamos en deuda respecto de ese punto lo tenemos que trabajar lo tenemos que analizar espero haber dado respuesta a la pregunta y sin duda cualquier inquietud nosotros somos nos gusta mucho colaborar a través de la doctora Stemple siempre o directamente a nuestra unidad cualquiera de nuestra profesión está sumamente bien capacitado para dar respuestas no gracias si no yo creo que esa pregunta es interesante porque como mencionaste siempre un desafío medir el impacto y que muchas veces no se puede medir de forma directa del conocimiento adquirido pero si es importante tener una idea de cómo se está recibiendo ese conocimiento y cómo la gente lo utiliza hay un comentario pero antes de ir a ese comentario sobre la la gestionización hay una pregunta si si desde tu experiencia conoces algún estudio o investigación que recompile los costos y ahorros asociados al reprocesamiento de dispositivos médicos de uso único lo tendríamos que buscar no existen no existen no existen la doctora también lo sabe no existen estudios hasta el momento que nosotros lo vimos que 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 ayuden a tomar una decisión y quiero aclarar este punto porque la decisión no solo tiene que ser evaluada desde el punto de vista del ahorro en la adquisición de un nuevo dispositivo médico sino que tiene que ser evaluada desde el punto de vista de la seguridad del paciente porque la seguridad es la prevención y el control de las guías en nuestro fin primero y último es por eso que se esteriliza y los dispositivos se someten a a DAN ese es el objetivo nunca lo debemos olvidar que son las guías los que nos hacen generar todo todo este despliegue de profesionalismo de tecnología estudios específicos existen pero no son suficientes para tomar una decisión porque son porque el estudio como tal tiene que ser nutrido de otras variables por ejemplo en Chile nosotros teníamos un respaldo o una exigencia de tipo legal mandatoria y es por ello que no más allá de a lo mejor de ayudar al planeta en poder reutilizar que no se consideraba ¿verdad? Gracias Mónica bueno solo solo hacer un comentario ese es un tema también que me interesa mucho de reprocesamiento y los estudios también varían de lugar a lugar ¿no? como he comentado Mónica depende de los requisitos que tenga cada país o cada norma para validar el reuso de un artículo de uso único ese costo puede variar más o menos de los protocolos por ejemplo de implementación también depende del costo inicial del artículo que es una negociación muchas veces bilateral entre el proveedor y la institución que lo compra entonces el mismo artículo puede ser que vaya la pena reprocesar en un servicio de salud dependiendo de la demanda del costo inicial del costo del protocolo para validar ese reprocesamiento y no vale la pena en otro tipo de servicios de salud en nuestra región creo que los países que tienen mayor amplia experiencia son Estados Unidos Canadá y quizá Brasil que sí tienen normas específicas para reuso que si ustedes están interesados en ese tema pero son decisiones de cada uno de los países ¿no? como ha comentado Mónica además que nosotros nosotros consideramos que es la garantía que era un elemento más allá de la parte legal mandatoria de nuestro país está la garantía de integridad en el resultado del reprocesamiento o sea si independiente del valor yo una guía que yo lo voy a reutilizar en hemodiálisis efectivamente a lo mejor tengo la tecnología para decir sí tengo el método sí lo tengo y efectivamente lo puedo hacer y va a quedar en conformidad de estéril supongamos pero a través de qué mecanismo yo puedo garantizar al usuario que efectivamente va a funcionar o se daño alguna de las fibras y por otro lado y no menor es cuando ¿cómo se organiza una institución cuando va a hacer los cobros? porque nosotros tenemos una ley de derechos y deberes los pacientes deberes y derechos ya nunca se palva antes ¿no? pero el paciente tiene toda la la legalidad de exigir de exigirlo todo entonces ¿qué le dice al paciente? a usted yo le voy a cobrar por un dispositivo nuevo y a usted le voy a cobrar una fracción pero el dispositivo está rehusado y no lo tendría que haber usado o sea el comité de ética ¿cómo funciona? entonces es un desafío como país más allá del costo es un desafío ético ¿qué le dice el paciente? a usted le vamos a hacer un procedimiento de cardio de etcétera de no sé endoscopía traumatología pero el dispositivo tiene la cuarta etapa de reprocesamiento o sea cuatro personas lo usaron antes y no lo debían haber usado entonces tenemos el componente jurídico tenemos el componente de seguridad la funcionalidad la integridad el aceptarlo como unidad de reprocesamiento y el dispositivo medio por otro lado es la parte ética ¿quién le dice al paciente? y eso son todas las variables nosotros no tenemos la solución sabemos que muchos de nuestros países de nuestra región se exponen a restricciones de costo pero más allá del costo unitario en adquirirlo no y el reprocesarlo no tienen que estar como metodología de pensamiento estas otras variables muchísimas gracias sí es un desafío complejo es verdad no es solamente el costo y tampoco es solamente la esterilidad que tiene que garantizarse al final bueno hay varias preguntas y comentarios sobre dónde se puede consultar la norma y dónde se puede acceder el curso el curso de esterilización sí sí se puede ¿no? la norma encantada la compartimos nosotros tenemos nuestra página en el ministerio de salud y ahí está la normativa así que alguien se interesa en ella y le es más fácil está el correo de cada uno de nosotros en la presentación nos pueden mandar un correo dicen que eran asistentes y nosotros se las mandamos si él es más fácil si no pueden acceder a través de la página del ministerio de salud a la unidad de guías que está en calidad y seguridad el curso no lo sé no puedo dar una respuesta porque nosotros el curso lo generamos para los hospitales no sé a través de si un convenio a través doctora Stempleuk a través de usted se puede generar lo desconozco y yo nosotros somos tremendamente generosos pero tenemos tenemos esquipaturas que nos pueden no sabemos no lo sé no sé la respuesta cómo pueden acceder al curso pero eso lo podríamos ver con la doctora Stempleuk para ver si existe alguna posibilidad de colaboración bueno podemos dar seguimiento a ese tema del curso entendiendo que en este momento el curso es para profesionales de Chile ¿verdad? gracias yo creo que ya has comentado de cómo se puede pero nuevamente sería bueno si se puede esclarecer cómo se implementa la norma en los distintos niveles de atención la norma se puede implementar a nivel de atención primaria o está diseñada para ser implementada a nivel hospitalario agradezco muchísimo la pregunta porque nosotros la orientamos a todos los prestadores de salud indistintamente de la modalidad pero sí sabíamos que iba a tener un impacto en lo que nosotros llamamos los hospitales ¿sí? es por ello que nos propusimos este año trabajar en forma directa con la atención primaria de salud y estamos trabajando con ello con el equipo de atención primaria en el ministerio para que podamos avanzar en un levantamiento de la brecha tanto de la planta física de equipamiento también como la gestión pretendemos no aplicar el requerimiento de la normativa total en una primera etapa para no para no causar un rechazo o estrés en los niveles de atención pero pero sí o sea la idea estamos trabajando en ello y tenemos que este año tener un levantamiento del estado de cumplimiento de la normativa no para bueno desde el punto de vista de ella no es para sancionar serán otras instancias que sancionarán para nosotros para poder dirigir la capacitación o hacer zoom específico a grupos pequeños que resuelvan las dudas que ellos les surjan de la normativa gracias hay una pregunta volviendo al tema de reesterilización de artículos de uso único que es más un comentario de verdad pero quería conocer el racional de ustedes para la decisión que tomaron que es un comentario sobre el reesterilizar un producto médico vencido que creo que hay dos conceptos uno de vencimiento del producto y otro vencimiento de la esterilización y ahí la persona pone que se llama Julio Ruiz hace un comentario de que cuando se vence un producto no es solamente la esterilización que está vencida pero también el material que compone el producto y que por lo tanto si el producto está vencido no se podría reesterilizar ¿será que tú podrías aclarar cómo está la norma y cuál es la discusión? Sí disculpa porque posiblemente no fui clara nosotros reconocemos el vencimiento de la esterilidad y por otro lado reconocemos la caducidad del dispositivo médico ¿sí? para no hablar de vencimiento y vencimiento la caducidad habla del dispositivo y eso lo indica el fabricante ¿por qué? porque tiene a lo mejor aceites líquidos o elementos no sé pues de algún polímero que con el tiempo pierde su funcionalidad el fabricante dice esto dura tres años por ejemplo sin embargo el establecimiento de acuerdo a si el sistema de barrera estéril se mantiene interne ha tenido todos los indicadores en conformidad se ha almacenado de acuerdo a los parámetros que que se estipularon y nunca se usó pero la data de vencimiento porque la introducción se había decidido que cada no sé tres meses y no no lo usaron y nunca lo podían en ese sentido reprocesar espero haber dado respuesta a ella entonces una cosa es la caducidad del dispositivo que eso es nada no hay nada que hacer nada nada que hacer si el fabricante dice está caducado nada que hacer otra cosa es la fecha de vencimiento de el proceso de esterilización que tiene condiciones sistema de barrera indemne que esté con todo y que se haya tenido un registro de que efectivamente se almacenó y se guardó en las condiciones Sí, muchas gracias sí, ha sido aclarado el comentario y la última pregunta bueno Silvia te felicita sobre la presentación y pregunta tu opinión si se realiza o no si se indica que se realiza cultivos periódicos de los duodenoscopios y que piensas tú como del valor de ese tipo de control para la efectividad de la esterilización de desinfección de alto nivel en estos equipos voy a repetir porque me he embromado no, sí lo entendí sí, lo entendí bueno, voy a responder sino no, nosotros no recomendamos cultivos de rutina en los endoscopios sí indicamos que se deben cultivar cuando hay una relación con un brote sí la institución tiene que tener cultivo nosotros no lo recomendamos como rutina porque la evidencia que consultamos hasta ese momento no era sólida respecto de una práctica versus el costo o la o la posibilidad además que si nosotros lo cultivábamos lo teníamos que dejar en espera del resultado entonces teníamos que efectivamente ver si si la acción tenía una respuesta de la seguridad Silvia muchas preguntas y gracias sí muchas gracias creo que ya no tenemos otras preguntas así que bueno y también estamos como sobre la hora quería una vez más Mónica agradecer tu participación ha sido excelente la presentación ha aclarado muchísimo de todo ese proceso que como discutimos ya es difícil es arduo pero que es fundamental para la seguridad de los pacientes y mejoría de la calidad de la atención así que felicito a ustedes también por más este logro que tiene el programa de contra infecciones de Chile así que nuevamente agradezco siempre la parcería que tiene el programa de Chile con la OPS que siempre siempre que les pido algo siempre están atentos a poder apoyar a nosotros y compartir la experiencia con la región así que muchísimas gracias y a ustedes también gracias por la participación por las preguntas mañana tenemos la segunda charla de este mismo taller sobre reprocesamiento de los respiradores y también toda la normativa los protocolos a nivel local Mónica muchísimas gracias gracias a todos un placer y un honor que siempre nos consideran y siempre vamos a estar colaborando y escriban no gracias 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 buenas noches chao